¡Ey la madre! ¡Ya se acabó el baile! Ya todo el mundo para casa, vamos a descansar porque mañana hay que cabellar La próxima vez empeño hasta el aire acondicionado para los barros Golpeando, castigando a este pobre perro que no sabe lo que hace Dale duro a estos perros con mal de rabia Tú para ser grande eres muy pequeño y para ser pequeño eres muy grande Mejor dicho, ¡decídete! Porque eres una triste radiola ¡Lo están escuchando! ¡Lo están sintiendo! ¡Esta es la Biblia Musical! La calidad musical que no tiene comparación La cátedra de la música y el sabor La mejor música variada Los vallenatos corta vena Y la mejor música crossover La escucharás aquí ¡La sensación! Calidad para exportar sin discusión ¡Sí, señor! Mi gente, dejen la pelea Dejen la pelea Y el que quiera pelear ¡Que se largue! ¡Fuera de gente bronquera! Aquí se baila y se goza No se pelea Y buen genio Mi gente, buen genio ¡Oye, postucia! Aquí te va un pay rato Para que llores Ponlo Que ese es el que me encanta Siempre distinguido Y preferido Por los mejores clubes Por eso hoy Acariciamos la cima de la popularidad Por su buena música Y su sobrada calidad Somos los que te tienen cambiando el rafle Payacho bocón Sonando fuerte Sonando fuerte Sonando fuerte Sonando fuerte Sonando fuerte Soy casado Amo a mi esposa No la pienso dejar Soy El turbo Con más meque Con más sabor Con más sabrosura Y ¿sabes cómo se llama? El de todas las clases ¡Esta se lleva un doctora! Con tu programación y sonido Dañando oído Tu diversión del fin de semana El de los taqueos seguro Una izquierda Una derecha Un hopper pute a la mandíbula Así no te metas con el turbo Porque llevas Y de la huele ¡Uy, fagó! ¡Uy, fagó! ¡Gózalo sin pena! ¡Y báilate este cortavena! Y eso que apenas fue calentando ¿Qué tal? Que cuando Escuchen el meque El coimbre Y la sabrosura Y el biciclete panquerique ¡Oye! ¡Ya está aquí! Prepárense Prepárense El monstruo estaba dormido Y ahora Ha despertado con más fuerza que nunca Como al público le gusta Montando los mejores ritmos Mezclando los mejores temas Y pegando la música de moda ¡Ajá, mi gente! ¡Pa' entro! ¡Que se formó el rumbón! ¡El despeluque! ¡Vamos! ¡Dale duro por ahí! ¡Por debajito! ¡Sabrosito! ¡Encoñadito! ¡En el oscurito! ¡Vamos! ¡Que tú eres el mejor! ¡Alistándose mi gente! ¡Que se está calentando el ambiente! ¡Porque dentro de unos instantes! ¡Comienza la animación! ¡Del DJ! Por ahí hay una serie de individuos Hablando mal del... ¿Pero qué se va a hacer Si los fariseos Y los dos caras Son así Ajá ¿Y cómo van? Aprende a respetar a tu papá Así que En vez de estar tirándome A mí Invértale a ese patacón A ese camastrón A ese cachivache viejo Bocón de mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En el público! ¡No hay límite! ¡Cualquier cosa puede suceder! Esta es una canción de esas que no te esperaba. ¡Impredecible! ¡Dando cátedra a mi competencia! ¡Domingo de salsa y verbena de la buena! ¡Y de gente veterana! ¡Están bailando y gozando con el libro original! ¡Los demás son fotocopias de 16 pesitos la hoja! ¡Un saludo muy especial para las chicas lindas de este barrio! ¡Que entran y bailan con el pick-up de todos los gustos musicales! ¡El que está de moda y de la mano del poderoso! ¡Vamos para! ¡Y no hay llenios! ¡Aguante! ¡El único pick-up que llena la verbena con su música buena! ¡Venga, venga, adelante sin compromiso! ¡Venga, entre de una, doña! ¡Venga, el caballero! ¡Venga, entre de una, con promociones permanentes! ¡En música, perreo, basile, guarapito! ¡Tenemos africano, tenemos champeta, tenemos de todo! ¡Venga, entre sin compromiso! ¡Venga, entre de una, con promociones permanentes! Bien.